Son de Lima Norte, además tendrían antecedentes policiales. Gran conmoción causó en la ciudadanía el linchamiento de cinco presuntos secuestradores en la provincia de Huari, en Ancash. Sin embargo, un detalle que llama la atención es qué hacían estas cinco personas naturales de Lima Norte y con serios antecedentes cometiendo ilícitos en la provincia de Huari. Cuatro o cinco personas que van desde Lima se les hará más fácil porque las condiciones son favorables para ellos. No hay la presencia policial pues en forma permanente, menos de los serenazgos y digamos la misma geografía facilita el hecho de esconder a una persona, el hecho de secuestrar a una persona y ponerla en cautiverio. Según indicó el general José Baella, ex jefe de la DIRCOTI, las bandas criminales habrían encontrado en varias provincias un nicho donde cometer sus fechorías impunemente. Si hacemos un análisis de lo que está sucediendo en provincias, especialmente en las zonas de la minería ilegal, pues la minería ilegal mueve millones y son ilegales y a la vez informales porque ellos no dan cuenta al Estado, no dan cuenta y solamente sacan el mineral para su provecho propio. Entonces este es un nicho favorable para la delincuencia por cuanto ellos saben que van a ir a las zonas y poder digamos secuestrar o extorsionar a estas personas. Alexis Daniel Inocente Bermúdez, que de inocente tenía solo el apellido, fue uno de los cinco delincuentes que padecieron la justicia popular. El registraba un serio prontuario policial, incluso fue detenido en flagrancia por la división de robos de la policía en septiembre del año pasado, sindicado de ser integrante de la banda criminal Los Rápidos del Sur. Sin embargo, poco más de un año después, fue protagonista de este intento de secuestro que tuvo un fatídico desenlace. No, yo no creo que hayan pensado en que la población haya reaccionado como ha reaccionado, no han pensado en eso. Yo creo que en esta situación hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque así como puede suceder en provincia, también puede suceder aquí en Lima. Por cuanto que la gente está cansada de impunidad, la gente está cansada de que se agarre un delincuente, se le ponga en posición de la justicia y este al día siguiente esté libre, la puerta giratoria. Entonces yo creo que se tiene que tomar acciones y acá lo llamamos a tomar acciones especialmente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para hacer una reforma inmediata del sistema de justicia. De lo contrario, esto se estaba a convertir en una bola de nieve y pueden hacer justicia con sus manos. Cabe resaltar que las cinco personas fallecidas presentan una amplia lista de antecedentes por diversos delitos.